El secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de la sección 36 en Quintana Roo, Martín Loriano Velo, atribuyó la deficiencia del servicio de la institución a la saturación de las unidades médicas familiares. Actualmente atienden a más de 120.000 derechohabientes, mientras que fueron creadas para 80.000, por ello dijo, revisan las plantillas laborales. Recordó que hace seis meses el entonces director general del IMSS, Juan Molinar Orcasita, se comprometió a la construcción de dos unidades de medicina familiar en la zona norte del estado, las cuales ayudarían a desahogar a las unidades 13, 14, 15 y 16. Sin embargo, aún no se han liberado los recursos. Detalló que en estas clínicas se instalarían 10 consultorios con servicio de 40 doctores. Dos unidades de medicina familiar para subsanar, entre comillas, que esto mejore. Son prácticamente más de 100.000 derechohabientes más que están atendiendo en todas las unidades. Porque si estamos hablando de cada unidad, son cuatro unidades, son de 80, están viendo 120, por cuatro, son 4 por 4, 16, 560.000 derechohabientes más. Creo que no, realmente nunca va a estar en quiebra. Sabemos de la crisis que está pasando ahorita y sabemos también que la empresa realmente no quiere dar mayores servicios. Pero esto es federal, no viene por parte de nosotros. Yo creo que el gobierno se debe poner las pilas y así como creó el Seguro Popular, si estamos creando un Seguro Popular para ellos, creo que el IMSS ya tiene muchísimo tiempo y atiende a más de 50 millones de derechohabientes. Y creo que no hay que dejarlos, sino que lo que tengamos, lo tengamos y lo apuntaremos más. El representante de los trabajadores del IMSS en Quintana Roo cuestionó la aplicación de los recursos destinados al programa Diabetes IMSS, ya que tan solo el área que se destinó para este proyecto se usa como unidad médica familiar. Ante toda esta situación, sostendrá una reunión esta semana con el secretario general del sindicato del IMSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Lorena Reyes.